Música En un cuarto sin salida Siento la energía perdida Pantallas brillan sin parar Solo sombras sin hablar Las luces palpadean El silencio se los lleva Mundos virtuales sin razón Perdidos en la conexión Enferrado en mi propia casa El tiempo pasa y no va a pasar Seños rotos en la habitación La realidad es una ilusión Música Mi reflejo ya no es real Música Conectado en ti digital El sonido suje sin cesar Busco un aire que respira Música La realidad es una ilusión Mi reflejo ya no es real Conectado en digital Sonido suje sin cesar Busco un aire que respira Entre dices y melodías Se disipan mis días La soledad me grita La esperanza ya se quita Música Enferrado en mi propia casa El tiempo pasa y no va a pasar Seños rotos en la habitación La realidad es una ilusión Música Mi reflejo ya no es real Música Conectado en digital Música La realidad es una ilusión Música La realidad es una ilusión Música La soledad me grita, la esperanza ya se quita Encerrado en mi propia casa, el tiempo pasa y no avanza Seños botos en la habitación, la realidad es una ilusión ¡Suscríbete al canal!